¡Una, dos y tres! ¡Fuertes aplausos! Tenemos mucho que hacer, pero poner en el Parque de las Leyendas en valor, como se ha hecho en este momento, esta zona dedicada a la selva, no solo es recordar a los fundadores, sino es recordar a quienes hoy viven en la selva, las especies, animales que hoy día están aquí junto a nosotros y que están bien tratadas, pero también recordar a quienes en la selva vienen no solo a visitar este lugar, el más visitado de todo el Perú, sino viven allí y tienen derechos, derecho a su territorio, derecho a la consulta. Todo ello es muy importante cuando reinauguramos este lugar tan importante. El área de la selva tiene media hectárea, son 5.500 metros cuadrados de área que se ha recorregado y el recorrido desde el inicio hasta el final tiene más de un kilómetro, son 1.100 y tantos metros de largo y se ha acomodado todo este piso nuevo que se ha puesto en unas áreas donde se ha puesto información muy puntual sobre las virtudes y los aspectos culturales, artísticos y etnográficos de la selva. Y así mismo se han puesto nuevas formas de ver a los animales, son estos visores de vidrio templado que permiten que haya una visión mucho más transparente, obviamente, entre la visita y los animales y a su vez a aislarlo de ruido y una serie de otras virtudes. Esto es una remodelación a casi 50 años de la creación del Parque de las Leyendas de toda la zona de selva. En la zona de selva no solamente están los animales propios de la selva que están aquí, que están conviviendo en sus lugares naturales, lo más parecido a sus lugares naturales, sino también hay en este momento una muestra de todos los pueblos de origen, en las comunidades nativas de nuestra selva amazónica y no amazónica. Y eso para dar cuenta de una cosa que es muy importante. Nuestra Amazonía es fuente de equilibrio hídrico de todo el planeta, pero además es fuente de una gran biodiversidad y de una gran riqueza cultural por la diversidad de las culturas de hombres y mujeres que lo habitan en sus diferentes territorios. Gracias por ver el video.